No teníamos la carne cruzada No importo destrozarme la vida Y arrastrar mi esperanza al espanto No importo que se uniera en la vida Mi amor y mis sueños no acierto de Dios No importo que gritéis de rodillas No me hagas sufrir de este modo Y que Dios te me olvide de todo Cerrando tu fútbol, patando dolor No me has tenido un poder Te adorabas y me sentías Por tanto, tanto, maldito Todo el poder que jodijas Y que parecen todavía Que te puedo perdonar No estarás como una herida a lo mejor de mi vida Pero otra cosa que más Quisiera yo que te hubiera mentido Si tú hubieras llenado de gracia Con la pura verdad en los labios No siento que harías lo mismo que yo Te lo sé, pero te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no soy mi tormenta Mi sufrido, mi amor y mi amor No me has tenido un poder de gracia Te adorabas y me mentías Te amando tanto maldito Todo, todo lo que podía Y por eso te dirías Que te puedo perdonar Me hubiera tomado una herida Para el resto de mi vida Tengo otra cosa jamás Me hubiera tomado una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás